Amén. 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 Dios mío, Dios mío, gracias te damos en esta noche, bienaventurado el que cree, bienaventurado el que realiza la palabra. Señor, te doy gracias, porque Cristo es nuestro amado, por la fe que nos ha dado, que coberta nuestras fuerzas, plenamente convencidos para convencer a vos, que no podemos más, Señor, de lo que tú haces, Señor, eres el único que salva, el único que puede llevarnos a la vida en casa, y a la paz tuya, Dios mío, en su oro, al Señor, a la humanidad, por el poder no se complejo en Cristo, del Dios de gloria, aquel que tuvo el reán que nos correspondía, aquel que sobreció voluntariamente por donar pecado, para asegurarnos un futuro mejor después de su vida. Por eso por venir con el amor de Dios en esta tierra, algo mejor que se pueda después de su vida. Ánimo a Dios en los aguardos después de su vida. Mientras estemos aquí, Señor, te queremos servir. Y queremos, Señor, hablarle a otros también. Así como queda un tijo, quédeme, háganlo, Señor, algo. Dios no es mucho, Señor, y ponga en tu nombre esta palabra. Dios no es mucho, Señor, vayan a su casa de nación, Padre Señor. Por el nombre glorioso de Jesús, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo. Porque tu obra es perfecta, Señor, tu obra es perfecta. Quédate con mi hermano, Padre, te lo ruego. Señor, tú conoces todas las cosas. No te desentres, no te detengas, no te detengas. Termina tu obra, termina el proceso. Aclara dudas. Quita toda incredulidad del corazón. Tú buscas cristiano, Señor, que te enseñen a otros tu fe. Y, Señor, que hablan de lo que han creído. Predicamos a un Cristo vivo que salve. Tú eres un pueblo, un amor hombre glorificado en todas maneras. Sigan las gentes que han creído nuestro Dios, hay un Dios vivo. Un Dios que no ha cambiado. Él es el mismo y el rey por los siglos. Tu poder es el mismo, el amor es el mismo. ¡Oh! ¡Alejoramos a mi herida y reina! Por los siglos de los siglos. Dios de verdad, exaltamos. ¡Oh, príncipe de paz, te alabamos! ¡Eres nuestra esperanza! ¡Eres nuestro gozo, eres nuestra paz! ¡Eres el mal de todo! ¡Que más aleja nuestra alma! ¡De la gente, Sigray de hijos. ¡Eres en gran manera express. ¡Oh, 불ende. ¡Ere todas maneras! ¡Eres hermosos! ¡Toma el CRV, que Virgen madre! ¡Toma, Señor, que milensunpátamos! ¡Es tu nombre en el servir, Señor, para las divas de los siglos! Oh, Dios grande eres tú, grande, grande, grande es nuestro Dios, grande y poderoso es nuestro Dios, Señor te damos toda gloria, cantamos hoy tu glorioso nombre, Señor eterno. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!